Hola, has llamado a... Puedo hablar El programa presentado por Perra de Satán y... Snorkeen Y no puedes dejar ningún mensaje Porque aquí las únicas que hablamos somos nosotras Empieza... Puedo hablar Arriba parias de la tierra En pie Famélica Legión Yo un poquito de Famélica sí que estoy Estoy notando mis tripilias que tengo hambre Beatriz, ¿tú crees que tú y yo computamos como Famélica Legión? Hombre Yo creo que como Legión sí Sí, Famélica de tarde Pero Famélica ya, bueno, en la clase obrera digamos que ha cambiado mucho Es verdad Y bien está lo que bien cambia Pero también es verdad que ha cambiado mucho para mal Ahora mismo soy un personaje de Martes y Trece Que está intentando sacar unas ideas de su cerebro sin éxito Bueno, hija Bastante es que estamos en día festivo Uno de los pocos días en los que de verdad cierra todo Pues puedo hablar aquí Aquí está También podemos desvelar nuestro secretilio Sí Sobre todo teniendo en cuenta en qué circunstancias estamos grabando esto Estamos grabando este episodio el lunes 29 de abril A hora y media Sí Hora y media después de que Pedro Sánchez Sí ¿Qué ha pasado? Hashtag me quedo Podría haberse llamado este episodio aliviadas La verdad Yo el día no estoy Pues hija Pero mi problema es otro Lo que os cuento La alternativa desde luego Hombre, la alternativa es que si limite se nombraría otro presidente Y yo tenía un ápice de esperanza de tener la primera presidenta del gobierno español A ver, yo creo que eso pasará más pronto que tarde Pero de verdad que si hubiera sido de esta manera O sea, solo lo que nos esperaba era como cariño, de verdad No pugmes Sin que sirva de precedente A mí es que me encanta la performance Sin que sirva de precedente Y a Pedro Sánchez también Gracias, Pedro Sánchez Bueno, es que es fuerte ¿Cómo puede ser que una persona a la que no hemos votado? O sí O bueno, no, cada uno haya Pero bueno En esta mesa no ¿Cómo puede ser que de repente le amemos? Hombre, cariño, es que ¿Cómo es el poder del amor? El discurso El discurso Yo estaba diciendo Es nuestro JFK Pues cariño, acabó un poquito Pero es que se ha puesto O sea, ahora mismo El Estado español es Pedro Sánchez Esto es lo que ha conseguido la cloaca mediática Que amemos a Pedro Sánchez Incluso quienes Los que no nos sentimos nada representados Somos absolutamente críticos con él O sea, ahora mismo Es como Sí, gracias Pedro Sánchez Absolutamente La verdad es que ha sido forged Ha sido forged Sí También porque ha sido una jugada Bueno, nunca antes vista Yo creo En la democracia española Pero tampoco La situación actual Tampoco es El descrédito Y el lawfare Esa palabra que se ha puesto tan de moda También es una situación No sé si inaudita Pero desde luego Inaudita no No, claro Hay precedentes Y muy recientes O sea, solo Por ejemplo El otro día que estaba viendo Yo cuando me cuesta así un poquito Coger el sueño Soy muy de un salvados Un lo de Jordi Un equipo de investigación Y estaba viendo Lo de Jordi de Zapatero Lo de Evole Eso Que tú tienes muchísima confianza Con Jordi Pero quizá Seguro queridas amigas Que hoy mi cabeza Mi cabeza hoy no está bien Ahora os doy explicaciones Bastante es que estoy aquí viva Y respirando Que podría hacer yo perfectamente Un Cid campeador Y estar muerta encima de mi caballo Reconquistando Valencia Porque no estoy buena Pero ¿Qué decía yo? Que vi el episodio de Zapatero En el que hablaban de todo lo que pasó O sea, cuando Zapatero ganó Sus primeras elecciones Acababa de ser el 11M Es bastante probable Que ganas esas elecciones Precisamente como consecuencia Del atentado Y toda la campaña Bueno, como consecuencia De la mentira del gobierno Bueno, efectivamente No del atentado Bueno, y del atentado también Porque el atentado Todos sabemos por qué ocurrió Sí, pero que Porque Aznar nos metió en una guerra Dicho así Es lo que dicen ellos Sí, sí, sí Y bueno, que también Evidentemente Zapatero Se enfrentó a una gran campaña De descrédito Y no solo Zapatero Es que las familias De las personas Que investigaban el Hombre, la mujer Del comisario de Vallecas Uf, o sea, mi cerebro El atentado El atentado Perdón O sea, pido perdón Voy a dar explicaciones Venga Os acordáis que yo tenía Una famosa colonoscopia Bueno, pues no quiero dar detalles Porque tampoco creo Quiero generar ansiedad Entre personas que nos escuchan Y que tengan una colonoscopia pronto Pero ha sido La peor experiencia de mi vida O sea, he estado cuatro días Clínicamente muerta O sea, mi estómago Bueno, no, mi intestino En este caso Ha sido destrozado Yo estoy desnutrida Deshidratada Desfeliz Y ha sido horrible La verdad Pero bueno Deshansante 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 Totalmente Para poner una nota De positivismo Mi colonoscopia fue divina No me enteré O sea Chica, yo lo he pasado Y lo sigo pasando fatal De hecho, mañana He pedido una simpática cita Con mi médica de cabecera En plan Tomo probióticos ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No puedo seguir así? En fin De una cloaca literal Así que como no tengo Azúcar en el cerebro Pues hoy igual hago un poco Ni stevia Ni stevia siquiera De una cloaca literal Pasamos a la cloaca mediática Simplemente para apuntar Yo sí que quería lanzar Una pequeña reflexión Con tu permiso Hombre Estás en tu podcast Que es una reflexión Insisto Muy pequeña Muy acotada Pero que puede ser Representativa Que es Estos días, por supuesto Yo estaba pensando muchísimo En Mónica Oltra Hombre, claro Y no solo en Mónica Oltra Hemos pensado en mucha gente No solo en Mónica Oltra Pero Algunas incluso han sido Invitadas a este programa Pero bueno Mónica Oltra Es como el caso Paradigmático Del lawfare En España Cuando fue la movida Con Mónica Oltra Yo me pronuncié En este pequeñísimo Podcast Que ya veis Ya veis Todas las que estáis escuchando Lo que somos Que recorrido tiene Y quiénes somos Nosotras de nada Quiero decir que Milímetro cuadrado Es el que nosotros Tenemos poder para actuar Cuando yo me pronuncié A favor de Mónica Oltra Me llegaron Un puñado de mensajes No voy a exagerar Pero un puñado de mensajes De verdad En los que hasta me llamaban Monstruo Que como podía Que tal Que lo Bueno Algo Que a mí me hizo pensar Joder Nosotros No vivimos De puedo hablar Entonces eso Nos permite aquí Pues bueno Contar un poco Pero si La gente que realmente Su facturación de ese mes Puede No Puede verse Afectada Por que de repente Le hagan una mini campaña Insisto Todo mini Pero ocurre Quiero decir Ese puñado de mensajes Existió Esa gente De no te voy a volver a escuchar Nada Digas lo que digas Existió Y lo cuento ahora Hechos pasados Porque como estaba claro Desde ese momento Mónica Oltra Era absolutamente Inocente Yo estudié en Valencia Yo viví el 15M En Valencia Yo tenía una referencia Absoluta De quien era Mónica Oltra Y estaba convencido De que Iba a ser absuelta Como finalmente Ha ocurrido ¿Qué pasa? Que cuando la han absuelto Ella ya había tenido Que dimitir Y como ella dijo muy bien El día de su dimisión Hoy ganan los malos Efectivamente Ese día Ganaron los malos Y si incluso a mí Por decir simplemente Desde aquí me apoyo A Mónica Oltra Que tampoco lo desarrollé más O sea En mi escala Ya como que aquello Me hizo decir Joder Según lo que me están diciendo De verdad Hay gente que a lo mejor Deja de seguir Lo que yo hago Acá Deja de Aportar números Que pueden hacer Que esto siga adelante Etcétera Etcétera Quiero decir Que si incluso La Menor hormiga Bueno Los hormigueros No es un buen ejemplo La menor cigarrilia De De ese Campo manchego En el que yo Estoy ahí Con mi Mini Madriguera ahí Cantando Raca 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 Para las cuatro Que pasan por allí Quiero decir Si incluso yo Realmente fue como Joder De repente Apoyar a Mónica Oltra Es una cosa Que te puede afectar En tu Entre comillas Carrera Exposición pública De lo que vive Mucha gente Quiero decir Que mucha gente Realmente Si vive De que el público Siga Manteniendo su apoyo Y yo Hombre No le di más Tal Porque ya os digo Que fue Ni un Vamos Esto que se dice Una tormenta En una taza de té Pues esto era En un vaso de chupito Recuerdo de Benidorm Eso fue Una mini y tal Pero si incluso a mí Me hicieron dudar No dudar de Mónica Oltra Dudar de si debía haberlo dicho Que ahora lo pienso y digo Hija mía Ya está Bueno pero si en ese momento Lo dudas O sea Sí, sí ¿Cómo no será la presión? Sé perfectamente De lo que hablas ¿Cómo no será la presión? Porque yo O sea si a ti solo te ha pasado Con lo de Mónica Oltra A mí me pasa Todas las semanas Todas las semanas Me llega por lo menos Un mensaje De una persona Que se ha ofendido Con algo que yo he dicho Y encima yo En mis redes sociales O sea Si aquí en el podcast Podemos ser más comprometidos Y mojarnos más Porque yo a nivel personal Creo que hay que mojarse O sea Estamos en un momento Muy complejo Y muy Enredado Con muchos enredos Actualmente Y que esos enredos Llegan a sitios Como nuestros derechos humanos Sin ir más lejos Es decir Que al final Todo esto que pase Todo lo que O sea Que Pedro Sánchez Tome un descansito De cinco días Para ver la serie de Asunta Podría haber traído Unas consecuencias Una sombra muy alargada Que realmente llega A afectar A nuestras vidas Pues en niveles Que hasta que no te paras A reflexionar No eres consciente Entonces Por eso mismo Yo sí pienso Que tengo que posicionarme No soy una persona Que está Todo el día Todas las horas Posicionándose O sea Ese no es mi perfil En redes sociales De levantarme Nada más levantarme Y decir Porque los derechos humanos Porque el genocidio en Palestina Porque no sé qué Porque no sé cuánto Pero oye Si me surge la oportunidad O si me llaman para una entrevista O si sale el tema en el podcast Evidentemente yo quiero dejar clara mi postura Pero aún así Teniendo unas redes sociales Que no soy La persona más activista Ni de lejos Ni de lejos A mí me llegan A mí me llegan Todas las semanas Mensajes de personas Que te comentan Que te van a dejar de seguir Por algo que has publicado Entonces Bueno O sea Chica ¿Qué quieres que te diga? O sea Yo entiendo tus dudas Porque yo también las he tenido muchas veces Por ejemplo Sin ir más lejos La semana pasada Yo me posicioné A favor del aborto Porque había una campaña De recogida de firmas Y yo No solo firmé Sino que compartí Para que más gente Se enterase Y firmase Para garantizar El derecho al aborto En la constitución Para blindar El derecho al aborto En Europa Y sin ir más lejos O sea Me escribieron varias personas Y lo más divertido de todo Es que entre esas varias personas Había hombres Pero bueno Es que Ya llega el punto En el que tú Si tienes que tomar la decisión De Voy para adelante Con mis creencias Y con mis valores Y con lo que yo creo O me callo Para que eso no afecte A mis redes sociales Pues de nuevo Me pasa lo mismo Que con el podcast Yo no vivo de Instagram Sé que hay muchas personas Que sí viven de Instagram De hecho por ejemplo Una cosa que siempre me sorprende Es el nivel de mojarse Que tiene por ejemplo Inés Hernán Es el ejemplo paradigmático Y es una persona Que vive de su imagen Y que por ejemplo Ha sido Ahora Que va a participar Se ha anunciado Que va a participar En Masterchef Que esos perfiles Sigan teniendo Bueno No por ella Bravísimo Por supuesto De ella Pero es que Masterchef De verdad Sí, sí Pero bueno Que te quiero decir Que esos perfiles Tan posicionados Y tan Que no juegan Una doble cara Como si pueden hacer Otros influencers Sigan llegando Sigan llegando A ciertos espacios Donde creemos Que les gusta La gente blanquita Etcétera Entonces yo creo Que es una decisión Que hay que tomar Cuánto te implicas Hasta qué punto Te implicas Y para qué usas El pequeño altavoz Que tienes Porque es verdad Que a lo mejor Yo tengo 60.000 Seguidores en Instagram Pero es que 60.000 Seguidores en Instagram Tampoco es un margen De o sea Yo no llego A tanta gente Ni influyo Sobre tanta gente Ni mi poder O sea Yo no voy a cambiar La historia De este país Ni voy a Ni la legalización Ni el blindaje Del derecho al aborto En Europa Va a depender de mí Pero Bueno Pues son decisiones Que tenemos que tomar Y evidentemente Tienen consecuencias Y como tú Muy bien has dicho Que te pueden dejar De seguir O que te pueden dejar De llamar Para ciertas cosas O que puedes Ser calificada De persona Molesta O polémica O no sé qué Pero bueno Supongo que Ya sabemos Cómo es el juego Más o menos Porque el juego También siempre nos sorprende Porque al final O sea Hacemos de risitas Jaja La cloaca española Jaja Hostia Pero te pones Ascarban en la cloaca Y ahí hay una red montada Que flipas Claro que sí Lo que quiero decir Es que no hace falta ser Inés Hernán Como para sentirla ¿No? La cuestión también Es que Como precisamente Ese argumento reaccionario De es que ahora ya No se puede decir nada Es que no sé qué Es que la censura De no sé qué Y la dictadura UOC y tal Que es como Pero si la autocensura Muchas veces También vendrá De Voy a mojarme lo justo O voy a Performar Que esto De verdad Lo veo muchísimo Con el feminismo Con el feminismo Ahora hay un feminismo Aceptable Que es el que Si tú pareces Que eres feminista Pero no eres Esas tan radicales Tan no sé qué Tan problemáticas Las que no se enfadan No Las feministas Que no se enfadan Que van con Que defiendo Por supuesto Que todas las Luchas Tienen que ser también Divertidas Quiero decir Que no se trata Solo de Ceño fruncido Igual Pero es encima De la mesa Que también Las revoluciones Se hacen bailando Eso lo sabemos Desde hace mucho Pero me sorprende Dice la Pedro Que incluso ha sacado Canción con Rafael Agarra ¿Cómo puede ser La vida Para que se viralice Una canción En el momento En el que tú Eres protagonista Ese mapache Ha hecho mucho más Por la democracia Españica Que la mayoría De los periodistas De los grandes medios De comunicación Y de los colaboradores Pero eso Quiero decir Que la autocensura Que se achaca A la dictadura Woke Yo creo que existe Mucho también Entre La gente Que tiene Las ideas Claras Pero que dice Vale Ahora mismo Para acceder Por lo menos No te digo Al mainstream En plan Masterchef Pero bueno Para vivir De ser una persona Más o menos pública Que eso no tiene más mérito Que el de Necesitar al público Para vivir Quiero decir Que parece Una persona pública Parece que está por encima No, no Está Depende Literalmente De la gente Que Acepte Y consuma Aunque odio ese verbo Las cosas que hace ¿No? Y estoy seguro De que hay Muchísima autocensura En ese sentido Y de que hay gente Que prefiere Y no lo Critico Quiero decir Que oye Que es la decisión De cada une Que es la de Me mojo lo justo Soy Reivindicativa Pero Lo justo Como para que Me puedan llevar Para unas campañas Pero no Para que me dejen De ofrecer No sé qué Y que esa presión También existe No sé si a ti Te ha pasado Pero a mí Muchas veces También me han llegado Mensajes de gente Que te obliga A posicionarte Cuando pasa algo Te escriben En plan de Tienes que dar la cara Y tienes que no sé qué Y tienes que no sé cuál Y a mí eso también Me parece un poquito injusto Primero porque yo también Necesitaré mis tiempos Y los necesita Pedro Sánchez Pues yo también O sea A lo mejor Ha pasado algo De lo que no estoy informada O me ha pillado De fin de semana O lo que sea Y tienes esos mensajes De pues tendrás que decir Algo sobre lo que ha ocurrido Porque claro Porque no sé qué Porque no sé cuánto Porque no sé cuánto Y a mí eso también Me parece un poco De presión social De bueno De pincharte Para que hables Cuando a lo mejor Simplemente te has quedado Tan en shock Como tú Yo aún así Sí que procuro Hacer autocrítica Que es algo A lo que estoy Bastante acostumbrada De oye Y por qué O sea Como hacerme la pregunta De y por qué no estoy Lanzando un mensaje público Sobre este hecho Que ha ocurrido Y por ejemplo Hay una cosa Que me jode Mucho Y es que O sea Que me lo critico Yo a mí misma Y yo creo que entre todas Es la que más me jode A mí La manera En la que como sociedad Hemos normalizado Por ejemplo La violencia de género Los asesinatos machistas Porque Cuando hay un asesinato machista A mí muchas veces Se me olvida Como compartir la noticia O cosas así Porque ya forma Como parte de O sea Ya no Hacer un reel Lanzando un speech Sino simplemente Igual que Yo no sé hablar Sobre muchas cosas Y lo que hago Es compartir El contenido De las personas Que sí saben hablar Sobre ello Pues para explicar Ciertas cosas Que yo no Y que igual que yo Aprendo de esas cuentas Pues me apetece Que mis seguidores También aprendan de ellas Porque Muchas veces Veo Pues un hombre Asesina A su mujer Y a su hijo Y bueno Pues como si Veo otra noticia más Sabes Que se me pasa por completo A mí en ese aspecto Por ejemplo Sí que Eso es algo Que me cabrea De decir Joder Hemos normalizado tanto La violencia machista Que ya Se nos pasa por el feed Como una noticia más No nos sobresalta Efectivamente A mí en eso Sí que me fastidia Y sí que Quiero poner mucho De mi parte Para que no se me pasen Porque evidentemente No solo porque Forme parte De la lucha feminista Sino porque Amigas Daros cuenta Pero bueno Que en general Te quiero decir Primero No vivimos Por y para Opinar Y analizar La actualidad Entonces Supongo que Simplemente Hacemos lo que podemos Y desde mi punto de vista Espero que desde el tuyo También En general Yo estoy bastante contenta Con Con lo que hago Claro Yo estoy conforme Quiero decir que Yo además Llevo muy mal Lo de la inmediatez Yo creo que Lo que yo puedo aportar Al mundo En la medida en que Tenga algo que aportar De verdad No es inmediatez Hay gente que lo hace Eso muy bien En la cuestión LGTBI Por ejemplo Tigrillo Siempre me parece Que es como Joder Ocurre algo Y tiene la De verdad Si tiene la capacidad Como que A la media hora Tienes un reel Sensato Trabajado O sea Pues yo de verdad Creo que no Es que además Creo que si tengo Algo que aportar No es eso Y de hecho Por ejemplo A mi me parece Que tener un podcast En ese sentido Es ideal Es ideal De verdad A mi me quita Mucha presión Porque Creo que Cualquier idea Que uno lanza Como hacemos nosotras Que es Sin guión Y Conforme se nos está Ocurriendo Y tal Necesita Por lo menos El mismo tiempo De recepción Que de emisión Quiero decir Para que alguien Sepa mi opinión Sobre Mónica Oltra Ha tenido que escuchar Al menos los Doscientos tres minutos No pero quiero decir Los Con que sean Minuto cuarenta y cinco segundos Que yo he tardado En emitirla No es un tuit O un reel Del que tú solo has podido ver El titular Y tal Que yo alucino De verdad Yo alucino Porque te vas A lo de las estadísticas De Instagram Y la mayoría de gente Los reels Los ve O los vídeos Y tal Los tres primeros segundos Y a lo mejor Le ha servido Para Citarlo En Twitter Compartirlo Añadiendo Un insulto O ponerte ¿Sabes? Y solo ha visto Esos tres Entonces las redes sociales Yo creo que Fíjate No estaremos ya viejas Y vayamos a criticar A las redes sociales Pues a ver Yo creo que Las redes sociales Se critican solas De verdad Te quiero decir O sea Todo avance Y son cómplices Necesarias De todo esto Porque las redes sociales Que no se nos olvide De verdad Es que no son Un espacio público Como la plaza de tu pueblo Son una empresa Son Lo primero Una empresa Además una empresa Que nos está Deformando el cerebro Es así De Drástico Y nos está Deformando Muchísimas otras cosas Aunque sea En el capítulo 203 Me parece Se va a revolucionar Las palabras Perdóname Que te he interrumpido ¿Puedo hablar? Pues Sí a todo Y Qué deciros Que no sepáis Bueno Pues que Lo que tú estabas diciendo Las redes sociales Mira Esto a lo mejor Nos sirve también Para encauzar El tema de hoy Que todavía No hemos Llegado a él Que aprovechando Que hoy Se celebra El Día Internacional De los Trabajadores Pues queríamos Reflexionar un poco Sobre ser obreras Pero que estoy Completamente de acuerdo En todo lo que tú dices Y además Añado O sea Veo tu apuesta Y la subo A mí una de las cosas Que más me gusta De este podcast Y de otros Que más o menos Tienen el mismo formato Es decir Que no hay un guión Que es más conversacional Etcétera Etcétera Es que Para mí A lo mejor En esto Estoy completamente sola Pero yo tengo La sensación De que La manera en la que Salen los Vídeos Inmediatos Tipo Tigrillo Sin criticarle a él Simplemente porque tú Has mencionado su ejemplo Etcétera O sea La manera que las redes sociales Te exige Estar en el candelero No da En el candelabro Eso Digo No es que Igual me he equivocado yo A ver La referencia aquí Siempre va a ser más El candelabro Pues eso Lo que estás haciendo O sea No te invitan A reflexionar Sino que te dan La opinión ya hecha En plan No pienses cariño Ya te dice Tigrillo Lo que tienes que pensar Y a mí lo que me gusta Del podcast Es que Me obliga a reflexionar Y muchas veces A venir sin una opinión De casa Y salir O una reflexión Y salir con ella Y al compartirla contigo O con la persona invitada Que tengamos esa semana O con los comentarios Que a veces nos dejan Las oyentas Que a veces nos hacen comentarios Muy pertinentes Se invita a la reflexión O sea En vez de decir Esto es lo que hay que pensar O esto es lo que hay que hacer Es como No, mira Este es un tema Sobre el que Hay que dar algunas vueltas Porque hay algunas cuestiones Y a mí Por lo menos Es la manera En la que me gusta Aproximarme A temas Que son Muy complejos Muy complejos Porque es muy fácil decir Ay, Pedro Sánchez Luchaba contra el Lofer Y acaba de ganar la batalla Bueno, vale Pues si quieres Eso es el titular Pero realmente Todo lo que hay detrás Y todas las implicaciones Que tienen Es que son casi Inabarcables Entonces Dejarlo resumido Nosotros como podcast Decimos Uy, yo, Pedro Uy, eres el mejor Viva el amor Pues te quiero decir A mí me hace sentir Un poco tonta Sí, a ver Esto por supuesto De verdad Que es súper necesario Que existan Esas opiniones Así emitidas E inmediatas Porque El otro lado Desde luego Lo hace Muy bien Entonces de verdad Hay que también usar Esas estrategias Entonces Quiero decir Que esto no es Las opiniones inmediatas No tienen valor Por supuesto Y las necesitamos Necesitamos muchos tigrillos Muchísimos Muchísimos Más que nada Por lo menos Para que haya un equilibrio Efectivamente Porque la manera O sea La guerrilla Que se está usando En la ultraderecha Que ha llegado también A la derecha Son grupos organizados O sea Es que Yo me infiltré En uno Que lo comenté aquí Cuando se fueron Los fachas aferrados Que estuvieron Ahí varios días O sea Yo me infiltré En varios grupos Porque era muy fácil Llegar a los links En ese momento Y de verdad Que son grupos De cien Doscientas Cincientas Quinientas Personas En las que una persona Dice Vamos a hacer esto Y van todos para allá O sea Una persona dice Vamos a hacer retuit A este tuit Y hacen todos retuit A este tuit Una persona dice Vamos a decir Que Menganita Es una loca Y hay Menganita Por escribir un tuit De repente Tiene quinientas menciones De las cuales Cuatrocientas noventas Son Eres una loca Y diez Puse envío Porque eso también Está ocurriendo Efectivamente Y o sea Están haciendo Ese formato de guerrilla De Hay una persona Que dice Lo que hay que hacer hoy Y cuál es el tema hoy Y cómo vamos a atacar Sobre todo en Twitter Hoy Y van todos detrás Y esa persona La de esta mañana Puede que tenga Doscientos mil seguidores Pero la de mañana Puede tener Ochocientos Y La El ensañamiento Es exactamente El mismo Igual Entonces Es verdad que La derecha Y la ultraderecha Que ya Llegados a este punto En España Son prácticamente Indistinguibles O sea Ya no Y que ya se han quitado caretas Y ya Sabemos a lo que están jugando Quiero decir El problema de España De verdad Titular El problema de España Es Su derecha De verdad La derecha Su izquierda Pero más su derecha Pero de verdad La derecha La derecha española No está A la altura De España Es así de sencillo Y Es una pena De verdad Es una pena Porque Hay veces en los que Sí ha estado Quiero decir Y hay políticos de derecha Que sí han estado A la altura Y no habría No habría mayor problema Si la derecha De verdad Planteara su pensamiento político Sus opciones Por más en desacuerdo Que yo personalmente Pueda estar con ellas Pero son Podrían ser expresados Y sobre todo Defendidos De una manera legítima Y así es la democracia Ya está Pero es que de verdad La derecha española Ha comprado Lo que están haciendo Otras derechas del mundo Que es básicamente Y que la derecha española Además tiene un detallito Que no se nos puede escapar Que es que es Hija legítima Sí, sí, sí O sea, no es bastarda No, no, no Con... Perdón por el uso de esa palabra De sus connotaciones Es su apellido Es hija legítima De la dictadura Y de las personas Que más mandaron en la dictadura Efectivamente O sea, no ha habido No ha habido Mayor reformulación O sea, nacen con la idea De el poder es nuestro Siempre nuestro Nos pertenece Y tiene que ser nuestro Y para ello Vamos a desplegar Todas nuestras herramientas Y podremos Trabajar No me sale la palabra Podremos En el 1 de mayo Podremos colaborar Con Narcotraficantes Con empresarios Que mueven muchísimo dinero Con familias De alta alcurnia Y mover todo Lo que haga falta Con... Y cumplir la constitución Por ejemplo Durante 5 años Eso no computa O sea, es una cosa La constitución... Y para ellos todo vale Porque ellos parten De la idea De el poder es nuestro Y cuando no es suyo Sacan absolutamente Todo lo que haga falta Para desarticular A la persona Que tengan enfrente Y aunque al principio Era algo más disimulado Pues con el devenir De los años Y yo creo que ha tenido Mucho que ver Internet Y todo lo que Internet ha supuesto Han desarrollado Nuevas estrategias Y nuevas herramientas Para desarmar Otras personas Y eso es lo que Vemos Todos los días De la vida Fin de semanas Y puentes incluidos Y decía que Me servía esto De las redes sociales Y de Internet Como ya Transición Otra bonita palabra Hacia el tema Que nos ocupa hoy Porque Bueno Celebramos El día internacional Del movimiento obrero De la lucha obrera De la clase trabajadora Y bueno Surgió Cuando nació La industrialización En España Es cuando sale Cuando surge La clase trabajadora Y los primeros Movimientos obreros Y bueno La industrialización Fue un Proceso histórico Muy concreto Con unas causas Muy concretas Y ligadas a unos Avances tecnológicos Muy concretos Y desde mi punto de vista Eso es lo que nos está pasando También un poquito ahora Que Internet Ha revolucionado Todos los aspectos De nuestra vida Y por supuesto También la forma En la que trabajamos Y eso va a tener Consecuencias Que todavía O sea Que todavía están Así Que no las hemos Acabado de ver Las consecuencias Creo más fáciles De ver De lo que Internet Y las redes sociales Han supuesto Pues a nivel social El impacto social Que ha tenido Pues creo que es lo más fácil De ver Pero a la larga Tendrá O sea Cuando miremos Estos años Con la perspectiva Del tiempo Yo creo que nos vamos A dar cuenta De pues Como el hecho De tener Twitter ¿No? Como el hecho De que una persona Estadounidense Un día dijera Y si creo Twitter O un señor O un señor Estadounidense Y si creo Facebook Ha tenido impacto En absolutamente Todo Todo Sí Aquí lo que decía antes Las redes sociales No son un espacio público Deberían serlo Porque al final Es la manera Es la manera en la que Fundamentalmente Se ha cristalizado De entre todas las opciones Que Internet Permitía Pues ha cristalizado En forma de Redes sociales De verdad Creedme La generación Z Hubo un momento En el que Entrar en Internet No significaba Para nada Entrar en redes sociales Era una experiencia Completamente distinta En algunos casos Mucho más frustrante Pero también Mucho más Pues libre Podríamos decir O personal O no En la que todos Estábamos en los mismos foros Hablando de las mismas cosas Posicionándonos Sobre los mismos temas Intentando Destacar O levantar cabeza O ser visible O triunfar De la manera En la que Esa red Te propone Pero sí Lo que estamos haciendo También muchos Que a mí eso me da una pereza Que me muero Es trabajar gratis Para Elon Musk Y sucedan Real O sea Estamos trabajando gratis Todos los días Alimentando Para hombres Alimentando esa caldera Blancos Estadounidenses Bueno No sé quién está detrás de TikTok Pero no es un hombre estadounidense Es una Esta china De hecho había mucho La iban a censurar En Estados Unidos Porque era china Y tal La cuestión es Que las redes sociales Los beneficios También lo sabemos Evidentemente Los peligros No es que los sepamos Ya nos están explotando En la cara Absolutamente El fango Por usar la palabra En el que estamos metidos Y esta polarización Otra palabra que se usa mucho Es básicamente Porque todos los días Llegan millones de mensajes Que a través de las redes sociales Son indistinguibles Los que son verdad Y los que no Es más Una verdad Una mentira Perdón Apoyada por Pues se me ocurre Muchísimo dinero institucional De la Comunidad de Madrid Por ejemplo Si tú tienes un medio De comunicación Regado de dinero público De todas las personas Que tributamos en Madrid Nos incluye Y tú sacas los titulares Que te da la gana Pues es que yo le he llevado Al juez El titular de este periódico Y ahora bueno Que también Como ha habido un poco de movida Este fin de semana Con el periodismo Y demás Los periodistas Bueno los periodistas Los medios Que viven de las subvenciones De políticos Y de partidos De cierto color Pues por ejemplo Ya estaban aclamando Libertad de prensa Pedro Sánchez Lo que quiere es Dar un golpe de estado Y acabar con la prensa Y no sé qué Y no sé cuánto O sea Absolutamente tienen respuesta Para todo Es agotador No me extraña Que Pedro haya dicho Cinco días de descansito Por favor ¿Qué menos? Pedro cógete Te hubieras cogido el puente Es agotador 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 Pero bueno Pero eso A lo que vamos No que la cuestión También de clase Evidentemente ahí se ve Porque yo antes Hacía esta mini reflexión Sobre Lo que uno Debe decidir Que expone Que se arriesga Y tal Y eso evidentemente Lo haces Si tú necesitas Facturar Para poder vivir Necesitas Realmente Pues no perder Las oportunidades Que te puedan llegar Porque El sustento material Depende de eso ¿No? Quiero decir Que también El El estar generando Y participando De De esta situación En la que no nos queda Otro remedio que participar De verdad También es una cuestión De clase Es una cuestión Muy de clase Y en ese sentido Por supuesto Si tú Es mucho más tentador Pues participar De la manera En la que sabes Que te van a asegurar Los billets Quiero decir La cuestión Terf Es que ¿Quién le iba a dar Trabajo? ¿Quién le iba a dar Espacio? ¿Y quién le iba a dar Sus buenas facturaciones? De verdad A esas voces Si no fuera Porque Interesaba muchísimo A un lado Del tablero Que oye Que de repente La ley trans Que hubieran barullo Y tal Entonces claro Sacan la chequera Se la extienden A quien quiera firmar Ese talón Y Ahí las tienes Generando Y dedicándose Prácticamente A La transfobia S.A. O sea Venga Más y más y más Entonces claro Que Por seguir con este Ejemplo ¿Qué potencial Tienen muchas Personas trans De participar De esa manera? Pues es Con su Twitter personal Con su Instagram Personal Y las pocas redes Con sus redes Que no son Un espacio público Que son Parte del problema Que es decir Es jugando ya En territorio Enemigo Y Y poniendo el cuerpo Por delante Porque es lo único Que tienen Y jugándose Y o sea Yo muchas veces Mira El otro día Ya que estamos dando nombres Pues los doy también Yo le tengo mucho cariño A la drag Di Bacarena No me digas por qué Pero de esto que a veces Hay drags Que te crean un flechazo Por yo que sé qué Pues yo soy una persona A la que le tengo Bastante cariño Y La sigo en redes sociales Y bueno No es la única persona trans A la que sigo Quiero decir Lo veo Pero en ella Es en la que más lo veo No sé si porque Twitter ha entendido Que me gusta mucho Y me la enseña más O porque realmente Sufre muchos ataques Pero yo lo pienso Claro Que el día que por ejemplo No sé si te pasa a ti Pero el día que de repente A ti Por poner un tweet O por poner un story O por poner un lo que sea Aunque tú fueras a full Con ese story Por ejemplo Cuando me pasó a mí Con la defensa del aborto El hecho de que te respondan Diez personas Para tocarte las narices No dando opiniones Digamos Civilizadas Sino atacándote Pues ya te genera Cierto malestar Aunque ya sabes lo que Ya estás acostumbrada a eso Pues ya Dices Pues este rato Ya me lo han jodido Y cuando ves A personas trans Que tienen que luchar Todos los días En sus redes sociales Es que ya no por defender Sus ideas Es por defender Su propia existencia A mí eso me vuelve Completamente loca Y eso es realmente Lo que han conseguido Y lo que hemos permitido Que pase Que no hemos sabido Cómo arropar A estas personas Que por su media existencia Sufren ataques Todos los días Simplemente por tener Una voz un poco pública Ya sea porque eres Una drag famosa O una política Como también tuvimos aquí A Carla O un lo que sea Tú tienes un perfil Un pelín público Pero vamos Que las personas Que no tienen un perfil Tan público También sufren ataques A veces No hace falta Y dices Hostia Es que es lo que tú dices Frente a Personas que Cogen un cheque Para acudir a Pues un debate Una ponencia Una mesa redonda Un no sé qué Personas Que tienen que poner Su cuerpo Y su salud mental A disposición De un enfrentamiento Interesado Artificial Bueno Artificial en su concepción Pero muy real Luego en la práctica Porque evidentemente Los retuits Luego tienen consecuencias Las Las parrafadas En medios De dudosa Financiación Tienen consecuencias Para mucha gente Por ya cerrar este ejemplo La Comunidad de Madrid Pues ya Puso en práctica Ese recorte de derechos Que Clamaba La caverna mediática Quiero decir Ya ha ocurrido Ya ha ocurrido Ya está O sea Ya de verdad Ha tenido No se ha quedado en No es que hay que darle voz A todo el mundo Es que hay que darle voz A una Como decía Una Ínclita Figura Reconocible No es que para la ley trans Habría que haber llamado También a los que estaban En contra Claro cariño Aquí es Como si Es como si la ley Antitabaco La hacen los fumadores Sí Sirvas usted mismo No te jode Pero bueno Por no desviarnos más Es que bueno Pues hoy ha surgido así Pero es que todo esto Es cuestión de clase Sí De eso tienes toda la razón Es que todo esto es cuestión de clase De verdad Es que Pues mira Ya como vamos a terminar Incluso ya podemos permitirnos Lanzarnos flores A nosotros Es que incluso Estar aquí semana tras semana Para nosotros también Ha sido una cuestión de clase Una cuestión de Que en los podcast También haya Voces Que no Por para bien o para mal No dependan de Estar ahí En ese Mainstream Dependiendo de Tener una imagen Más o menos Aséptica Para que Para que las marcas Te pongan los dineros De verdad que muchas veces El empuje para hacer Puedo hablar Ha sido simplemente Saber Que Hay mucha gente Que Reflexiona con nosotras De verdad es que Reflexionáis con nosotras Nos lo hacéis saber así Y es lo más Agradecido Que Nos podéis decir Porque Para eso Lo estamos haciendo Nosotras reflexionamos En directo Por Por ambas partes Y De alguna manera También Que nosotros No nos hayan comprado Por más que nosotros Lo hayamos querido Y estemos dispuestos O sea Nosotras Nuestro objetivo Ahora ya no llegamos Pero Nuestro objetivo siempre fue Vivir de esto Primero porque Se nos daba bien Coño Nos lo pasábamos bien Nos apetecía Y veíamos un mercado En el que podríamos Haber encajado Y por amor Al propio A nuestro propio trabajo Que estamos haciendo De verdad que Yo me hubiera podido Sentar mucho más tranquilo A grabar Los episodios De Puedo hablar Si no estuviera Que trabajar En mis otras cosas Inmediatamente antes E inmediatamente después O sea Que es que grabamos En mi pausa de la comida Es que es así De sencillo Y de tal Pero bueno Eso no es una queja De verdad Esto lo que quiere decir Es que la clase Nos atraviesa De todas las maneras Y que eso Yo no sé si tú has tenido Despertar proletario Hombre por supuesto Pero Es una cosa que Si me lo permites Te contaré mi historia Yo como que Estoy como En la peli esa De heterosexuales Que cuando tengo Mi despertar proletario Todavía estoy soñando Y todavía me despierto Otra vez Era de Leonardo DiCaprio ¿No? Una de estas Película de heterosexuales Sí Es que no sé Es que con película Que había una peonza Que había una peonza Ah Inception Sí No sé Inception Es que con película De heterosexuales Pueden ser literalmente Doscientas Que había un heterosexual Que se despertaba Inception Inception Yo creo que me he despertado Todavía estoy soñando Y todavía tengo que despertar Real Real Yo mira Sobre eso me apetecía mucho Hablar precisamente Porque uno no es consciente Otra cosa que le gusta mucho A la derecha Y en la ultraderecha Que es usar la palabra Adoctrinar Y poner por bandera Hay que proteger a los niños Hay que proteger a la infancia Y no hay que adoctrinar a los niños Bueno Pues os diré Que a mí me ha costado Muchos años Darme cuenta Y seguro que voy a dedicarle Muchos años más Darme cuenta De hasta qué punto Fui adoctrinada Desde los tres a los dieciocho años Que estudié en un colegio de monjas O sea Todavía A día de hoy Veo los coletazos De lo que es estar Quince años de tu vida Los quince años En los que se desarrolla Tu cerebro Tu personalidad Tus costumbres Tu todo Metida en un colegio de monjas Y por ejemplo Pues cuando decidimos Decidimos que este episodio Fuera sobre obreras Yo lo pensé Y dije ¿Por qué yo nunca me he sentido Como muy Identificada Con el 1 de mayo? Igual que con otras Celebraciones Y con otras Días de lucha Grandes en el calendario Pues sí ¿Por qué no? Y joder Me he dado cuenta De que La primera vez Que yo fui a una manifestación Del 1 de mayo Yo ya tenía 20 y Y fue realmente Por el entorno Mi entorno universitario ¿No? ¿Y por qué? Me preguntaba yo Y yo Pues hallé Dos respuestas La primera Porque me costó tiempo Darme cuenta De que yo también Era clase obrera Porque Por el entorno En el que yo vivía Y la familia En la que yo vivía Y las proyecciones Que tú tienes De futuro Yo siempre me consideré Esa clase media Que ya no sabemos Si existe Si no No sé qué Pero era de alguna manera Lo que a mí me llegaba ¿No? De nosotros somos Clase media Clase acomodada Cosa que es mentira Porque ¿Qué clase media somos? Si a mí mañana Me prohíben O me cortan O me coartan Vender mi capacidad De trabajo Ya no te digo fuerza Porque es verdad Que yo nunca he trabajado Con el cuerpo O en cosas súper puntuales Cuando he sido Camarera O cuando he sido Pero cosas súper puntuales Pero mi capacidad de trabajo Si a mí me cortan De raíz eso Yo vamos Ya te digo Lo que duro Mantenida Soy clase obrera Porque dependo De trabajar Para poder vivir Ni más ni menos Pero antes Yo tenía la creencia De que no De que los obreros Eran otros Y yo era otra cosa Eso por un lado Pero por otro Me di cuenta de una cosa En la que no había caído nunca Y es que Bueno Se celebra el día este Del día internacional Del trabajo Y de la clase trabajadora Desde finales del siglo XIX Y creo que se reconoció En la segunda internacional A finales del siglo XIX La segunda internacional de París Grupos socialistas Y anarquistas Y bla 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 Y todos Y decidieron reivindicar El día de los trabajadores Y de la lucha obrera El 1 de mayo Vale ¿Pero qué pasó? Que 50 años después El Vaticano dijo Esto del 1 de mayo Que se celebra El día de los trabajadores Le veo fallos Vamos a resignificar ¿No? Que eso es una cosa Que hace perfecta La iglesia católica La ultraderecha Y bla 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 Vamos a resignificar Esta fecha tan bonita Y vamos a llamarla El día de San José Obrero Porque San José Era carpintero Y como el trabajo Dignifica Y te hace mejor cristiano Pues vamos a llamarlo El día de San José Obrero Y claro Entonces es cuando Yo me di cuenta De que cuando yo estaba En el colegio No se hablaba Del día del trabajador Pero vamos Ni por casualidad Porque a lo que nosotros Se celebraba Era el día de San José Obrero Teniendo encima La grandísima casualidad De que en Zamora El barrio de Zamora Con las mejores fiestas O sea Tenemos las fiestas patronales Que son las de toda Zamora Pero luego cada barrio También tiene sus fiestas Las mejores fiestas Que están completamente A la altura De las fiestas patronales De toda Zamora Son las del barrio De San José Obrero Entonces yo En mi cabeza Lo que decía era Bueno pues Está mucho más divertida La celebración religiosa La verdad Porque la otra Ni la entiendo Ni me siento identificada Ni sé que se reivindica No me han contado Nunca nada de ello Las manifestaciones No me No sé No me apela La gente va con banderas Del PSOE Y de comisiones obreras Yo no estoy sindicada Porque tengo 17 años Entonces Yo he tenido también Esa incepción De muchísimos despertares No y esa evolución Hacia Bueno No solo Reconocerte Como clase obrera Que creo que hay mucha gente Que todavía también Por ese Ese clasismo Y aporofobia Interiorizado No se quiere reconocer Como clase obrera Si no te reconoces Como clase obrera No luchas Como clase obrera Ni reivindicas Como clase obrera Entonces yo reconozco Que he estado Muchos años de mi vida Diciendo Ay el 1 de mayo Un puente Adiós A descansar Claro porque yo trabajo mucho Así que el día del trabajo Descansar Sí Hay una cuestión Totalmente O sea Yo creo que has Dado en el clavo En varias cosas Una es sin duda Lo que cuesta convencerse A uno mismo De aceptar Que se es Proletario Por la mala prensa Precisamente Que tiene La clase obrera Que además Quiero decir Que muchas veces Somos los Proletarios De Schrodinger Que es como Vale Si yo no lo digo Demasiado Si yo no abro La caja Si yo no lo quiero ver Pues a lo mejor Eso me coloca Por encima De lo que tal Y luego ha habido Sobre todo Claro En la España Precrisis Del 2008 Estaba muy claro Que Como que Todo Estaba muy claro Quiero decir Que la gente Estaba muy convencida De que Si tú Querías Podías vivir bien O sea que era una cuestión De voluntad No yo con 20 años Lo pensaba Meritocracia Yo con 20 años Estaba completamente segura De que A los 30 Mi vida iba a ser De una determinada forma Y sorpresa No es que no lo haya sido Es que ha sido Casi todo lo contrario Claro Y de hecho Yo quiero hacer algo Alguna vez Con ese Período Ventana de tiempo En el que Mi leurista Era un insulto Era como Algo malo Bueno Ya lo ha vuelto a ser Gracias a Lado Ahora mi leurista Volvía a ser un insulto Pero quiero decir Que hubo un momento En el que Justo antes de la crisis En el que Los mi leuristas Era como esta gente Que se había preparado Y oye Que solo cobraban Mil euros al mes Y luego mil euros al mes Con la crisis Era una panacea Impresionante Pero Como que fue Un pequeño adelanto De De las cosas Que empezaban A marchar mal Que luego ya Fue catastrófico Y es verdad Que Pues A ti un poquito Más mayor Pero nos pilló Justo en ese momento Pues de empezar La universidad De tal Y Se rompió el hechizo De verdad Se rompió el hechizo El hechizo De la meritocracia Yo no sé Yo no sé Si hay Quien todavía Cree que Puede ocurrir Y bueno También el El propio Cuentacuentos Nos sigue Mostrando Los medios de comunicación Son mirados A seguir mostrando Esas historias Que salen bien De meritocracia Para que Parezca que Sí que es la maquinaria Que el ascensor social Sigue funcionando Entonces Uno está muy tentado ¿No? De querer salirse De esa manera De su clase Y hay mucha gente O sea Siempre se pone El ejemplo clásico De ¿Cómo puede un obrero Votar a la derecha En este país? De verdad ¿Cómo puede un obrero Votar a la derecha Que va radicalmente En su contra Y además Quiero decir Que no Que el PP Vota en contra Sistemáticamente De la subida Del salario mínimo O sea Es que no Quiero decir Que no hay ninguna Opción de engaño De lo que hay O sea El partido del dinero Y el partido del poder O bueno Los partidos del poder Y del dinero Y de los empresarios Y de tal Son la derecha Así que no No tiene más Pero Yo creo que Este encantamiento Y este hechizo Sigue En algunos casos O sea Hay quien se lo traga Pero Se lo sigue tragando Aunque le desgarra la garganta Porque Hombre El autoendaño Es muy El autoendaño Uf Sí Y la cosa de No, no Eh Yo he partido De la clase obrera Pero Si yo Me comporto Pienso Voto Me refiero a Fenómenos como Las personas Migrantes Y tal Que vienen a quitarnos el trabajo Tal, tal, tal Quiero decir Si yo hago cosplay Lo suficiente De una clase más alta Acabaré siendo Una clase más alta Spoiler Mitad Mitad Pero Eso es verdad Que yo creo que También la lucha obrera Ha tenido muy mala fama Por eso Porque Si tú La lucha obrera Ha tenido mala fama Desde el momento En el que nació En cuanto las primeras Organizaciones de trabajadores Empezaron a surgir Trabajadores que se dedicaban A los mismos gremios Y que empezaron a Hablar entre ellos Y dijeron Oye Y si nos asociamos Y vamos todos a una En ciertas cosas Hubo países Bueno y supongo que en España También En los que directamente Se les prohibió Y se les impuso Penas Por asociarse Y bueno Otra cosa Durante el franquismo En España No se celebró El 1 de mayo O sea La celebración del 1 de mayo Estuvo vigente Hasta el año 39 Y hasta el año 76 No se volvió a celebrar No volvió a ser un festivo Es decir Te quiero decir Al poder no le interesa Que los que estamos Abajo del todo Nos organicemos Y pensemos todos igual Porque somos más Sí pero bueno Quiero decir Que la cosa más contemporánea Es por ejemplo La historia Del sindicalismo español Es apasionante Es apasionante Lo mires por donde lo mires De verdad Podrían Podrían Haberse hecho Muchos ya productos Audiovisuales Tata Pipipi Con solo Historias del sindicalismo español De organización obrera y tal No se hacen No vaya a ser Que nos acordemos De lo que se ha hecho antes ¿No? Y además Si una cosa Tiene conciencia de clase Tiene visión de clase Ya se encargará mucho El poder de Decir Vale Esto es una cosa Como De minorías De una De esta De casal De sindicato Etatatal Pero no es para El gran público No es para que circule No es para Para que llegue ¿No? Ya se encarga Que pasa como con La cuestión hippie ¿No? Lo hippie Ha quedado Totalmente Casi ridiculizado Ridiculizado Caricaturizado Y no se hacen circular Las potentísimas ideas Que había Mezcladas con Pues sí La estética Lo que tú quieras El momento en el que se hizo Pero ahí había muchas ideas Muchas, muchas ideas Muchas pistas Y pasa con Con la historia De la lucha obrera en España Es que nuestras abuelas obreras Y las que ya lo eran Las que se fueron incorporando después Se han conseguido Mira Este fin de semana Estaba en Bilbao Presentando La Mancha Genial Con Irán Chubarela En la Sinsorga Un sueño Euskadi es La región de España Donde hay unos derechos laborales Más conseguidos Más establecidos Y donde realmente Pues funciona muy bien El diálogo Que debería ser Permanente Entre sindicatos Y empresarios Empresas Etcétera ¿Por qué? Pues porque Es la región Donde más huelgas ha habido Más organización obrera ha habido También más industria Más industria Por supuesto Que evidentemente No iba a ser En Euskadi Como en La Mancha Donde la industrialización Llegó tarde, mal y nunca Pero quiero decir que Tampoco eso Se hace circular demasiado ¿No? No te creas que hay Grandes debates En torno a ¿Qué podemos aprender De los compañeros vascos En tatatat pipipi? ¿Por qué? Porque como decíamos Con las redes sociales Las maneras de circular La información En el capitalismo También son empresas Es que también son empresas Y también tienen detrás Gente que quiere sacar La prosvalía Que es esta palabra Que está Decimonónica Sino que esas empresas Deciden Cuál es la línea De pensamiento Que van a fomentar Y cuáles son las palabras Que van a silenciar Porque esto es algo Que yo O sea También volviendo otra vez A lo de la ley trans Pues porque Es un ejemplo Que me vuelve a servir Cuando yo trabajaba En Mediaset Trabajaba en un medio Que se llamaba Jazz Que prácticamente Vivíamos de las redes sociales O sea Nuestro mayor flujo De tráfico Y demás Estaba del contenido Que generábamos Para Instagram Facebook Twitter Y demás Entonces Teníamos que estar Muy al día De qué era Lo que a Instagram Le gustaba Y qué era Lo que no Lo que Queriendo decir esto Qué era lo que Instagram Potenciaba Y te ayudaba O sea Si tú subías Un post También tiene mucho Que ver De si ese post Cumple o no Con unas normas Que en general No se saben A no ser que te dediques A las redes sociales Porque bueno Sin ir más lejos Mira Sabes de lo que me he enterado El otro día De que El título De mi próxima novela No le gusta Instagram No le gusta Instagram Así que voy a tener Una dificultad extra A la hora De promocionarla A través de mis redes sociales Creo que es porque Contiene la palabra muerto Pero me parece un poco extraño Porque Joder Cuando la prensa habla De 22 muertos En no sé dónde Debería ser una palabra Debería ser una palabra Que no estuviera Y tal Pero el otro día Subí por primera vez Un post Anunciando Pues oye Que se viene Una nueva novela Que estará la venta En junio Y se llama Darío No quiere estar muerto Instagram dijo Ah sí Sí que quieres Esto no Esto no te lo voy a enseñar Y es que se nota muchísimo Cuando tú tienes una media De Pues si tus Reels Suelen tener un alcance De X Por ejemplo En mi caso Un alcance de 30.000 ¿No? Visualizaciones Y más o menos Todos los Reels Andan ahí De repente uno se viraliza Y a lo mejor Tengo algún Reels De medio millón Pero es uno De casualidad Tal Pero bueno Que la media es la que es Y de repente Un Reel Tiene 6.000 visualizaciones Pues eso se instalan Diciéndote Por ahí no vayas cariño Pues yo me di cuenta Cuando estaba en jazz Ya los últimos Los últimos meses De mi trabajo en jazz Ya empezaba a haber Todo este murmullo Y barullo Sobre la ley trans Y demás Entonces nosotros De manera O sea de manera editorial Como decisión De la gente Que estábamos detrás de jazz Decidimos que queríamos Darle voz a personas trans Que queríamos cubrir noticias A favor de la ley trans Que queríamos también Hablar de noticias Internacionales De avance de derechos De personas trans Y que íbamos Pues simplemente A cubrir todo eso Porque nos interesaba Porque sí Ya está Porque los medios De comunicación Funcionan así Toman ese tipo De decisiones De qué temas Vamos a tratar Y cómo nos vamos A posicionar En ciertos temas Y nos dimos cuenta De que a Instagram Y a Facebook No le gustaba Absolutamente nada O sea que Todos y cada uno De los artículos Que sacábamos Relacionados con eso Tenían un alcance Mucho menor Entonces Ya no es solo Que estemos Debatiendo nuestros derechos humanos Nuestro futuro político Nuestro todo A través de esas redes sociales Es que esas redes sociales También tienen unas personas Y un comité Bueno En Facebook A lo mejor es un comité En Twitter Luce Que solo es una unidad De persona Y probablemente Un chimpancé Con una ballesta Me interesa mucho Que se hablen de estos temas Con lo cual Yo los voy a potenciar Y cuando haya determinados hashtags O determinados términos Pues le voy a dar Un empujón extra O Mira No me interesa nada Que se hable De estos temas Entonces Cuando se use La palabra feminismo No los vamos a penalizar Porque entonces Montaríamos un escándalo Pero sí vamos a intentar Tenerlos un poquito Apaciguados Entonces claro Cuando tú abres Tus redes sociales Y no eres consciente De todo esto A lo mejor Ves un montón De tweets Sobre El problema Tan grande De inmigración Que tenemos en España Y ves Una unidad De tweets Sobre Tantas personas Que murieron En una En una Plantación En Almería Y que eran todos Inmigrantes En situación irregular Y que bueno Pues como No contaban De manera legal Pues tampoco Vamos a hacer nada Al respecto Entonces también Hay que ser un poquito Conscientes Y esto es un ejercicio Que debemos de hacer nosotros De saber el mundo Que habitamos Y cuáles son Las cositas Que nos están pasando Porque al final Eso tiene mucho que ver En cómo percibes Pues eso Cómo percibes a Mónica Oltra Por ejemplo Que Mónica Oltra Salga Diga una cosa Y que unas personas Digan Pues yo te creo Y te mando mi apoyo Y otras personas digan Pero cómo vas a poder Apoyar A esta persona Con lo que acaba de salir Pues porque ya sabes Cómo funcionan las cosas Y ya sabes Lo que hay detrás Y en ocasiones Nos equivocaremos Porque no quiere decir Que por ser izquierdas Vayas a ser impoluto Vamos Y que no hayas cometido Absolutamente nada En tu vida O que de repente Ahora Begoña No me acuerdo su apellido La mujer de Pedro Begoña Sánchez No me acuerdo su apellido Bueno Que de repente Ahora Begoña Realmente haya hecho Algo Sabes Por lo que tenga Que ser multada Pero También tenemos Que ser conscientes De cómo funcionan Las cosas Y cuáles son Las herramientas En los medios En los que nos movemos Y que eso tiene Consecuencias Y que como tú Muy bien dicho Tiene mucho Tiene mucho que ver Con la lucha de clase Hombre Y que también es Un trabajo extra De verdad Es un trabajo extra Y que es un trabajo gratis Que eso también es otra Cuando estuve leyendo Un poco sobre La revolución industrial Y cómo surgieron Los primeros movimientos Obreros Hay mucha Hay mucho escrito Y mucho recogido Sobre cómo La revolución industrial El hecho de que Llegasen máquinas A las empresas Y que ya no se hicieran Las cosas con las manos Lo cual requería Muchísimo más Personas Sino que esos trabajos Se agilizasen Gracias a las máquinas Lo que eso supuso Que es un poco También se puede hacer Yo creo que es La comparación Con lo que ha supuesto Internet Y los obreros Entonces se quejaban De que Por venir las máquinas Por un lado Primero hubo despidos Masivos Pero eso Hizo que luego Al final Ellos Los que no fueron despedidos Tuvieran mucho más trabajo Del que tenían antes Y es cuando Se empezó la revolución Por la jornada laboral De ocho horas De trabajo Que por cierto Eso es otro tema O sea La jornada laboral De ocho horas de trabajo Se aprobó A mediados del siglo XIX Creo que 1868 O bueno O las revoluciones Las revueltas Empezaron O sea Casi 160 años después Seguimos manteniendo Una jornada laboral Cuando el mundo Ha cambiado Radicalmente O sea Es que Nuestro día de hoy Ni nuestra vida Ni nuestras preocupaciones Ni nuestra nada No tiene absolutamente Nada que ver Con el de una persona Del siglo XIX Y seguimos teniendo Los mismos derechos laborales Aprox Como esa jornada laboral De ocho horas Es que Además me hacía mucha gracia Leer Lo de No La jornada de ocho horas Es perfecta Porque así tienes Ocho horas de ocio Ocho horas de descanso Y ocho horas de producción Y es como Cariño Y todos los bistecs Ja 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 Como puede ser Que para que yo Para yo poder trabajar Ocho horas Tenga que gastar Dos todos los días Para ir a trabajar O realmente tenga que echaros A las extras O como Pedro Sánchez Manda un comunicado A las siete de la tarde Me tenga que quedar Porque como no te vas a quedar A cubrir esas cosas O sea Es que eso es una mentira Tan grande en el mundo Tal y como funciona hoy en día Y ya no solo lo de las ocho horas Es que las corrientes Que ahora Afortunadamente Tenemos muchas más voces Contestatarias a eso Y ahí como Yo percibo como que Más conciencia Aquí tuvimos a Eudald Espluga Con no sé Asturismo Que era exactamente Sobre esto Que ahora Ocho horas Parecen Para triunfar Son pocas O sea Que realmente Lo que premia El sistema Es que tú Te autoexplotes De tal manera Porque siempre Puedes aspirar a más Esto es como La delgadez Siempre puede ser Nunca suficiente Nunca suficiente Para el sistema Esto realmente Es como cualquier Engañiza Del sistema Nunca estás Lo suficientemente Delgada Ni has trabajado Lo suficientemente Ni has esforzado Lo suficientemente Rica Ni lo suficientemente Trabajadora Y los sacrificios Que tú hagas De tu vida personal En pos de cualquiera De las dos cosas Están bien Y eres un héroe Y eres una inspiración Porque tú lo has conseguido ¿No? Entonces realmente Me encantaría pensar Y más en el día de hoy Que estamos ya A punto de Realmente De avanzar La lucha obrera Hacia objetivos Acordes Al mundo que vivimos Y acordes Al mundo que vivimos Es que realmente El trabajo Ya lo hacen Las máquinas De verdad El gran trabajo Para que el mundo Funcione Ya lo pueden hacer Las máquinas Lo cual quiere decir Que se necesitarán Menos manos Pues sí Para muchas cosas Pero que eso No significa Que a esas personas Se las deje Sin trabajo Y sin más Es que a lo mejor No todo el mundo Tiene que trabajar Para que todo el mundo Pueda tener una vida Y que esto no es La cosa más utópica Del mundo O sea yo sin ir más lejos La semana pasada Me he enterado De que en Ay a ver si le voy a decir El país mal ¿Dónde está Juan Carlos I? En Abu Dhabi En Abu Dhabi ¿Y qué país es? Emiratos Árabes Unidos Sí Bueno Y si no Lo sentimos Existe la renta básica universal Se están empezando a aprobar Por ejemplo en Portugal La jornada laboral De cuatro horas Es decir Todas estas cosas Que algunos partidos Ya están empezando A plantear Y que sabemos Que no van a ocurrir De hoy para mañana Pero el hecho Pero el hecho de que ya Se empiecen a plantear Estos debates A nivel político Quiere decir Que ya Emprendemos un camino ¿No? En cuanto Íñigo Arrejón Dice Jornada laboral De cuatro días a la semana Se tira todo el mundo encima Para decir No Porque eso supondría El fin de los que Porque eso No puede ser Porque eso no es viable Oye por favor Te quiero decir O sea ¿Por qué siempre tenemos O sea ¿Por qué los obreros Que somos mayoría Lo repito Porque es que es así O sea Los datos están ahí Somos mayoría ¿Por qué O sea Yo entiendo Que Amancio Ortega Diga Chico No me convence Lo de la jornada laboral De cuatro horas Porque a él le supondría Una reformulación De su modelo de empresa Entonces yo entiendo Que ese señor Diga A mí esto no me convence Pero yo lo que no puedo entender Es como Muchas personas Son tan negacionistas Del avance En derechos obreros Pues mira Te doy Una Humilde Respuesta a eso Que es Cuando hablamos De ideas conservadoras De verdad Suena O sea Han logrado Que Lo conservador Suene bien Suene a Tradicional A Nuestras infancias Da igual cuando hayas nacido ¿No? Lo tradicional siempre es Cuando tú eras feliz ¿No? Cuando no tenías preocupaciones Normalmente Eso quiere decir Que tuviste una infancia O una adolescencia O una juventud Donde no te faltaba Nada material ¿No? Esa cosa de Las generaciones anteriores Las generaciones anteriores vivían mejor El mundo era más sencillo Quiero decir Quiero decir Todo esto viene Aledaño A lo que debería ser El núcleo Núcleo central De De descripción De lo que es una idea conservadora O una ideología conservadora Que es La ideología conservadora Lo que quiere Es Como su propio nombre indica Mantener Mantener Un status quo En la que A esos Que quieren mantenerlo Les ha ido bien Es decir Las desigualdades del mundo Y las injusticias del mundo Que también formaban parte De ese Locus Amoenus ¿No? De ese lugar feliz El que ahora Se supone que tenemos que volver Porque nuestros padres Y nuestros abuelos Vivían mejor En tiempos más sencillos Que es como Cariño No sé cómo vivieron Tus padres y otros abuelos Te aseguro que los míos No vivieron tiempos más sencillos Que yo Te aseguro que mi padre Que no fue a la escuela No vivió una infancia Mejor que yo Por mucho que estuviera En el campo manchego Y respirara aire puro Y que nadie le robara El móvil Y que no viniera Nadie De una persona Subsahariana Que es que resulta Que venía Porque tú has convencido De que los que vienen Jugándose la vida A la salud Y a la desesperada Oye es que encima Vienen a robarte a ti el trabajo Qué curiosidad ¿No? No vienen para Que el empresario Los contrate de mala manera No, no Vienen para robarte A ti Bueno En fin La cosa que La ideología conservadora Quiere mantener Lo más intacto posible El status quo Con todas sus desigualdades Todas sus injusticias Toda su crueldad Y toda su violencia Porque a ellos Les ha ido bien Entonces cuando a ti Te ha ido bien Quiero decir Cuando tú Tú ha ganado Siempre al juego Al juego de la oca No quieres quitar El juego de la oca Para poner el ajedrez Claro que no Tú quieres jugar Al juego de la oca Di cuacuá Y una oca serás Pero Efectivamente No lo podemos permitir De verdad No lo podemos permitir Y sobre todo No lo podemos permitir Como obreras Obreras a las que Ya nos están intentando Dividir Decir que Las personas del colectivo Son enfrentadas Que el feminismo No corría prisa Porque oye Lo importante tal No, no Perdóname Las injusticias del mundo No funcionan En un éter Y resulta que El racismo va por un lado La homofobia por el otro Y que las injusticias del mundo No se pueden coger Cinco días de descanso Como Pedro Sánchez Claro Para que nos ocupemos De otro tema Más importante En este preciso instante Entonces De verdad Que lo que más Nos vertebra A los parias De la tierra Que no hace falta Ser El ciego Del lazarillo de Tormes Para ser un paria de la tierra Quiero decir que Parias de la tierra Somos Y tú lo has descrito muy bien Y creo que es un hallazgo La gente Que si no nos trabaja Si no trabajamos No podemos vivir Si tú no te puedes permitir Dejar de trabajar Para vivir Más o menos De manera digna Chica Eres clase obrera Pues sí, querida Eres clase obrera Y cuanto antes nos demos cuenta Bienvenida Real O sea Esto es como Esas amigilias Que todas tenemos Que les cuesta muchísimo Dar el paso De ir al psicólogo Teniendo el dinero Teniendo la convicción De que les vendría bien Pero les cuesta dar ese paso ¿Por qué? Porque dar ese paso Significa a lo mejor Cambiar la percepción Que tú tienes de tú mismo Que afecte a tu identidad Que tengas que hacer frente A cosas que has estado Dejando un poquito de la pato Estar más tranquila Mucho tiempo Y es verdad Porque yo soy la primera Por ejemplo Lo he dicho antes Que hemos vivido Este despertar obrero Y bueno Otros muchísimos despertares O sea Yo solo no he despertado Yo no solo he despertado A nivel conciencia de clase Sino de otras muchas formas Al principio Es casi violento Sí, claro Pero a la larga Incluso a la media Te diría Merece la pena Yo creo que merece la pena Implicarte Y sobre todo Tener Conciencia De dónde vives De qué puesto ocupas Y de En qué tablero Estás jugando Porque ahora Que nombrabas tú El juego de la OCA Pues mira Continúo la metaforilia Mientras que el empresario Sabe exactamente Que él está jugando Al juego de la OCA Y que Si caes en la casilla Seis Coges puente Hasta la doce Y que si caes en la cárcel O en el pozo Estás tres días ahí jodido Y él se sabe todas las normas Y él ha elegido Qué juego jugamos Hay muchas personas Que estamos en un tablero Que no tenemos ni idea De cuál es siquiera Entonces ¿Cómo vamos a llegar a la meta? ¿Cómo vamos a llegar a algún sitio? ¿Cómo vamos incluso a sobrevivir? Si no sabemos ni siquiera A qué juego estamos jugando Y yo no digo Que sepa la persona Que lo sabe perfectamente No Pero o sea Que seguro que yo tengo Muchísimo todavía más Por aprender Y muchísimo más que entender De cómo funciona El sistema en el que nos movemos Pero tener más información Solo es mejor Sí A ver También hay Hay algo de Esto lo voy a Entroncar con la lucha gorda ¿No? Cuando uno Tiene el despertar gordo Que también es un Que es como el doctor Precisamente Muy gordo Como el doctor Doolittle El despertar gordo Es una experiencia No, no era el doctor ¿Quién era el doctor este Que se levantaba delgado? Eddie Murphy Sí, pero no era El doctor Doolittle Era el que hablaba Con los animales Y el otro El extraño El extraño El profesor chiflado El señor Sí, el profesor chiflado Venga El despertar gordo También Tiene mucho de Vale Si me salgo de la carrera La delgadez Puede que esté más tranquila Spoiler Sí Se vio más tranquila Y eso te permite Salirte del tablero Y decir Vale Es que no quería Ni estar en ese tablero Ni necesito esa meta Pero Es verdad Que uno renuncia A Algo Que realmente Tira mucho de ti Y es un motor importante Que es Querer adelgazar Querer adelgazar Era Durante muchos años de mi vida El pensamiento Con el que yo me despertaba Cada mañana Y que me hacía tirar adelante Entonces Evidentemente Entiendo que la meritocracia También pueda funcionar En ese sentido En Es que Si me salgo del tablero Entonces seguro que no gano ¿Sabes? Si me salgo de la carrera Es que entonces seguro que Claro Ya no gano Ya solo Y a ver Si Y funciona así Pero es que de verdad Que no hemos unido al mundo a ganar Uno tiene que transitar un poco el duelo De no querer ser delgado Y transitar un poco el duelo De decir Vale Pues entonces El triunfo Tal como me lo han vendido Estoy renunciando a él Con la propia Toma de conciencia Pues sí Probablemente Quiero decir Va a llegar un momento En el que te vas a dar cuenta De hasta que punto uno Deja de auto explotarse Cuando ya no tiene Ese engranaje Funcionando permanentemente O cuando pone por delante Otras cosas Pero chica Ahora mismo Es que de verdad Como no seamos muchas Las que tomemos conciencia Nos organicemos Y nos indiquemos Deberes Y realmente Pongamos ahí nuestra aportación Es que el tablero ya Nos come Nos está comiendo Es que lo estamos viendo Es que nos está comiendo Y los del otro bando De verdad Lo tienen tan claro Tan bien organizado Tan sofisticado Y con tantos recursos De su lado Que solo con mucha organización Y mucha conciencia de clase Vamos a lograr Siquiera Pues tener un Un enfrentamiento Equilibrado Siquiera Equilibrado Ahora bien Os digo una cosa Ellos tienen Ellos jamás podrán tener Algo que tenemos nosotros Que es Un dinosaurio Aparte de un dinosaurio La solidaridad obrera Es que de verdad La solidaridad obrera Ha movido Muchas veces el mundo No nos están dejando Que nos enteremos Y que recordemos Y que hagamos memoria En ese sentido Aprovecho para recomendar El libro Ya casi no me acuerdo De Clara Morales Que es un conjunto De cuentos Clara Morales Que fue invitada De este programa Y que En muchos De esos relatos Que conforman Ese libro De verdad Hay mucho de esto Hay mucho de Memoria obrera Y memoria obrera Pues memorias De estas cosas Que parecían pequeñas O parecían que es Para contarlo En tu reunión Con los tíos Y el abuelo Que te cuentan No, no Pues que circulen Que circulen las ideas Y El despertar de clase Igual que el despertar gordo Igual que el despertar Marica O del colectivo Lo que sea Pues sí Es un camino Más Complejo Más complejo En el que de verdad Hay que seguir formándose Pero es que es el verdadero De verdad Es el verdadero Esta también es una metáfora Que nos han robado Lo de la pastilla azul y roja De Matrix Texto queer Donde los haya Matrix Y ahora lo sabemos Y ahora nos lo han confirmado Sus autoras Texto queer Donde los haya Entonces De verdad La pastilla No me acuerdo Si era la roja o la azul La buena La de despertarse Era la nuestra De verdad Era la nuestra Entonces No dejemos De verdad Que no nos asuste Tomarla De verdad Y si nos asusta Porque es legítimo Yo creo O sea Entiendo que te puede asustar Claro que sí Pues te agarras las manos De tus compañeras Y las tomas Todas juntas Porque en eso Tienes toda la razón Al final El mundo El mundo del empresario Es despiadado Es competitivo Es pisar a otros Es aprovecharte De cosas Para tú destacar Y los movimientos sociales Siempre son colectivos Y siempre buscan Lo mejor para todos Entonces Y de verdad Que parece que Se nos ha olvidado Que todo empresario Todo Todo empresario Vive de la plusvalía De sus trabajadores De verdad No No Su riqueza no viene De otro lado Que no sea La plusvalía De Sus trabajadores Y la explotación De recursos Y la explotación De recursos Que existen En el planeta Es que Parece que El empresario Es esta persona Mesiánica Que es que Te ofrece a ti Te ofrece a ti Y no a otro Para que tú Tengas una vida Para que tú Realmente te puedas Ganar la vida Una expresión horrorosa Que deberíamos Descerrar Como si la vida Hubiera que ganársela Con el sudor De nuestra frente Si es que al final Todo Pero bueno Como hemos hecho Una metáfora cinematográfica Pues vamos al cine A descansar Que además Esta semana Es muy especial Porque los estrenos De esta semana Llegan hoy 1 de mayo Hoy llegan estrenos Al cine Y bueno Pues vamos a ver Qué nos recomienda Begoña Piña esta semana Porque como siempre Nos toca ir a los cines Renoir Y vernos la peliculita De la semana Hola a todos El fenómeno del cine italiano Siempre nos quedará mañana Ya está aquí en los cines Es la ópera prima De Paola Cortelesi Que es una comediante Actriz Y guionista Muy muy conocida En su país Y que ha arrasado Como directora Con esta película Más de 5 millones Y medio de espectadores Han ido a verla allí Superando a películas Como Barbie Oppenheimer Y éxitos legendarios Del cine italiano Como La vida es bella Pero lo excepcional No son las cifras Que realmente Sí son extraordinarias Lo singular de la película Es que denuncia El maltrato machista A golpe de comedia Que bebe mucho Por cierto De la comedia La italiana A golpe de musical Y en blanco y negro Cortelesi Es la protagonista Junta a un espléndido Valerio Mastandrea Los dos consiguen divertir Con una película Que es al mismo tiempo Política Y muy muy popular La ironía no denigra La importancia del tema Dice Paola Cortelesi Y que no cae en la tragedia Con esta historia Al revés Siempre nos quedará mañana Tiene un final estupendo Que contagia sonrisas Y esperanzas No os la perdáis Nos vemos en el cine Pues hija Otro planazo Pues sí Todas las semanas Nos ponemos un planazo Estos días Además que suelen ser Un poco más de asueto En Madrid El 2 de mayo También es Festivo O sea que mucha gente Tiene puente O sea que no hay excusa Para ir a los cines Renoir A ver como siempre Las recomendaciones Que nos trae Begoña Piña Muchas gracias Gracias como siempre ¿Tú tienes plan de puente? Pues mitad Como buena Proletaria Autoexplotada Voy a aprovechar El 1 y el 2 Para trabajar Porque si no No me salen las cuentas De todo lo que tengo atrasado Y luego ya sí 3, 4 y 5 Me voy a ir a Zamora Me voy a ir a Zamora Porque son estas famosas Fiestas de San José Obrero De las que yo he aludido antes Por cierto Hablando de la derecha Y ciertas empresas ¿Cómo se dice? Acaparando Acaparando No Tomando Esas otras Apropiándose Apropiándose Esto es Con provocar Y resucitar El tabú Vamos Apropiándose De cosas de otras Para resignificarlos Y hacer las suyas También es muy curiosa La historia De todos los barrios De España Que se llaman San José Obrero Porque hay muchas ciudades Que tienen un barrio Que se llama San José Obrero O una parroquia Que se llama San José Obrero Y es que La mayoría del origen De esos barrios Es franquista Y en el caso de Zamora En concreto También tiene su punto De represión Porque Los barrios Que en Zamora Se llaman San Lázaro Y San José Obrero Que son barrios colindantes Eran Cuando llegó la guerra civil Pues eran barrios Predominantemente De rojos Entonces Además de sus Pequeños Y simpáticos Fusilamientos A personas que destacaban más Una forma Que tuvo también El franquismo De reprimir Esos barrios De rojos Pues Fue precisamente Plantarles Una parroquia De San José Obrero Que suele ser De estilo brutalista Porque estábamos ya En pleno franquismo Y bueno Imponer La iglesia Y los valores Reconducir Los valores Nacionalistas Y nacionalcatólicos Que era bueno Pues del pie Del que cojeaba El franquismo En España Y que más Es muy curioso Como ver Que en la mayoría De las ciudades Hay un barrio De San José Obrero Y que más o menos Todos tienen La misma historia Que es que Franco Dijera ¿Cómo puedo yo Recordarles A estos rojillos Que vamos a ir Por otro lado Que es muchísimo Más divertido Una iglesia Y en el caso De Zamora Pues es tal cual Pero pues En cambio Pues tienen las mejores fiestas Y yo pues me voy a Zamora A disfrutar las fiestas De San José Obrero Yo voy a hacer un acto Que también es Muy obrero Que es Irme de festival Toma ya ¿Dónde te vas? Pues me voy a Murcia Al Warm Up Que es un festival Al que yo le tengo Muchísimo cariño Porque en sus Distintas encarnaciones En Canna En Canna Yo creo Fue el primer festival Al que fui en mi vida Entonces era el SOS Y De verdad Que Descubrí también La felicidad De compartir Pues eso Música Buen ambiente Y este Es que además En Murcia Que es esta ciudad Pues siempre Tan acogedora ¿No? Donde hay siempre Un ambiente genial El mítico Bar Escenario Eroski Que luego pasó A ser el escenario Carrefour Porque cambiaron Pero O sea El ambiente De ese Aparcamiento Que es donde se Bebe antes de entrar Al festival Pues es que Yo ahí he vivido Unas tardes Inolvidables Entonces Espero reeditarlas Si me veis En el Warm Up Si me veis En el escenario Actual En el escenario Carrefour Saludadme Sin problemas Si me veis Luego en el festival Saludadme Sin problemas Pero a lo mejor No sé No tengo la capacidad Está él como yo Hoy Vocal Para Me falla Digamos Mi capacidad verbal Del cerebro Entonces Simplemente Venís Y me decís Otoño mágico En Telecinco Y yo sabré Que todo va bien Que todo va bien Muy bien Si por casualidad También os dejáis pasar Por las festas De San José Obran Zamora Pues también Me podéis decir Otoño mágico En Telecinco Y sabremos Que todo correcto Y perfecto Todo Bueno pues Muchos anuncios Hay que hacer Antes de despedirse Primero Sindicalizarse Segundo Si puedes Si no te vas de puente Que en tu derecho Estás cariño De descansar Por supuesto Vete a la manifestación Del 1 de mayo Que suele haber En todas las ciudades Convocada Cómo no Tercero Ven a vernos al teatro Porque nos despedimos Ya nos quedan Muy poquitos episodios De Puedo Hablar Y vamos a hacer Una simpática Y pequeña gira De despedida Yendo primero A Valencia El 8 de junio Estaremos en Valencia Teatro La Placeta Sábado Y las entradas Están ya a la venta Y las podéis encontrar En los links De nuestras redes sociales Muy fácil En el link de la bio Como el puse Pues ahí están Luego vamos a ir A Barcelona también El 14 Pero hija Nos están costando muchísimo Que salgan esas entradas A la venta No sabemos Que está ocurriendo Saldrán Pero saldrán En tiempo y forma Atenetas Amigas de Barcelona Y alrededores Porque el 14 de junio Estaremos por allí Hablando de Festivales Coincide con el Sonar Entonces ¿Alguna vez le hago Los ojos muertos? Nosotros lo hacemos de noche Porque es Diez y media Me parece No sé si es diez o diez y media Pero sí Entonces Podéis ir al Sonar de día Que es de tarde realmente Y luego venid Y os recujeremos Y luego después de lo nuestro Volvéis al Sonar Sin problema Y para terminar 22 de junio Teatro La Latina de Madrid Entradas Quedan alguna entradilla ¿No? Ya quedan Quedan, sí Sí Porque La Latina es un teatro Muy grande Pero yo no me lo pensaría demasiado Si queréis asistir En directo A la despedida Real Y ya Final De Podoblar Que es Sábado 22 de junio A la una Del mediodía Hola Bermud Yo es que soy muy poco Trasnochadora Entonces a mí A las diez y media En Barcelona Igual estoy yo ya un poquito Se durmió en vivo Pero a la una Voy a estar tan fresca Efectivamente Pues esos son Los últimos episodios En directo Y despedida De cierre De estos Casi cinco años Serán entonces Cuatro años Y once meses Será así Entonces Bueno pues Nos gustará Veros allí Y disfrutar De vuestra compañía Y llorar juntas Y ojalá Para entonces No me estoy cagando todavía Que por cierto Mucha gente Como estoy teniendo presentaciones De la mancha Y tal Se acerca a comunicarme Su pena y tal Pero Hay barca para seguir Quiero decir Dea no se acaban Y yo no me acabo Solo nos reciclamos Se acaba por ahora Pero nosotras Prometemos no desaparecer Hombre Nosotras Pues ya cada una Por su lado Más bien Quiero decir Pues continuaremos Haciendo cosas O sea que Esto tampoco es Un Un hasta nunqui Si no Pues oye Nos reformulamos Y repetimos Por si acaso De repente sucediera el milagro Si alguna plataformilla Todavía está dispuesta A pagarnos Cien mil euros Venga Al contado O sea Tú fíjate En billetes pequeños Y no consecutivos Descuento Del 80% De lo que le dieron A Dulceida Por su podcast O sea Nosotros por el 80% Menos Te vamos a dar Muchísimo más contenido Del que te dé Dulceida Ahora Dos meses ¿No? No quedan dos meses Queridas plataformas Por cien mil euros Incluso te diría Por noventa mil Bueno Lo veríamos ¿No? Podríamos Pero si no Pero como Es bastante Pero como esto Probablemente no ocurra Kao-fi.com Barre puedo hablar Hombre Ahí sí Ahí sí Pues nada Viva la lucha obrera Interseccional Y viva puedo hablar Y nuestras oyentes A tomar por culo Chao